Este es el motivo de por qué la gente viene a Vision & Design. ¿Recuerdan el M2? Le hicimos un trabajo total y completo, como solo lo sabemos hacer aquí. Ya saben, si quieres darle una imagen diferente a tu carro, si quieres que se vea único y si quieres que quede de lo mejor, tráelo a Vision & Design. ¡Suscríbete al canal!